El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 15 de diciembre, del libro de Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilad desde lo alto la justicia. Las nubes la derramen. Se abra la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enaltecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cielos, destilad desde lo alto al justo. Las nubes lo derramen. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos, destilad desde lo alto al justo. Las nubes lo derramen. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Cielos, destilad desde lo alto al justo. Las nubes lo derramen. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Cielos, destilad desde lo alto al justo. Las nubes lo derramen. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anunció del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntarle al Señor. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron. Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus. Y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después dijo a los enviados. Vayan a anunciar a Juan el Bautista lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se denuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día miércoles de esta tercera semana del Tiempo Santo del Adviento, hemos escuchado en la primera lectura el capítulo 45 del profeta Isaías. Tal vez uno de los más profundos en torno a la visión de Dios que tenía el pueblo de Israel en aquel momento. Imágenes de Dios que siguen siendo vigentes para atribuirlas a Dios Padre, pero también al Hijo de Dios encarnado. Y comienza con una afirmación de fe que se llama en forma técnica en el judaísmo y en cualquier religión, el monoteísmo. Hacer la confesión que solamente existe un Dios y no hay otro. Israel tuvo que batallar varios siglos para llegar a esa conclusión. El pueblo de Israel en la época de Abraham era un pueblo politeísta. Adoraban varios dioses, los dioses de las familias y de los clanes y no veían ningún problema en eso. Luego Dios los invierte a dar un paso adelante y se vuelven un pueblo monólatra. Es decir, reconocían que tal vez había otros dioses, pero solamente daban la tría o daban culto a uno solo. Aunque hay otros, damos culto a uno solo. Ese fue el segundo paso. Y el tercer paso es este que hoy describe Isaías, que está descrito también desde el libro del Deuteronomio. El Señor es solamente uno y no hay otro. Eso parece ser una idea muy simple, pero a veces se nos confunde. O en la expresión, o en la práctica. Porque a veces por ser fraternos con aquellas personas que no creen en nuestro Dios, pues soltamos frases como esta. No es que todos los dioses son iguales, no importa en cuál Dios creamos. Eso no lo puede decir un cristiano. Porque sería soltar la gran verdad de fe. Que Dios es solamente uno. Una sola realidad divina en la revelación cristiana, en tres personas distintas en el misterio de la Trinidad que conocemos. Ahora bien, los atributos de ese único Dios son descritos aquí. Él es el Dios creador. Lo ha hecho todo. Todo lo ha sacado de sus manos. Es la prolongación de lo que escuchamos en el libro del Génesis, al comienzo de la Escritura. Dios que crea con la palabra, dijo Dios y hubo. O el Dios que crea siendo el artesano, formando con barro figuras, tanto de animales como el mismo hombre y darle aliento de vida. Todo ha salido de las manos de Dios. Dios es el hacedor de todo. Y por eso la creación es una de las revelaciones de Dios, donde Dios se deja conocer. Y por eso admirar, respetar, valorar y custodiar la creación, en el fondo es cumplir la tarea que Él encomendó al ser humano. La de gobernar y custodiar la obra creada. Porque Dios se revela haciendo. Segundo, dice el autor, es el Dios que es justo y salvador. Otra de las características propias de Dios. En el Antiguo Testamento, Yahvé salva al pueblo de la esclavitud de Egipto para hacer de ese puñado de esclavos su pueblo de propiedad. Y los saca de la esclavitud, los conduce por el desierto protegiéndolos, con la columna de nube dándole sombra en el día, con la columna de fuego dándole calor en la noche. Y los lleva hasta llegar a la tierra prometida. Los salvó de la esclavitud y les dio libertad. En la tradición cristiana, nos salva de la esclavitud del pecado y nos introduce en la vida de la gracia. Pero Dios, como único salvador, tiene un límite para salvar. Y es que Dios no puede salvar a aquel que no quiere ser salvado. Fue la gran frase de San Agustín, que varias veces la repetimos cuando encaja en el tema como hoy. Que parece un trabalenguas, pero es muy clara en su contenido. El Dios que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. ¿Qué quiere decir San Agustín? Dios no nos pidió permiso para crearnos, nos creó como fruto de su voluntad. Pero sí va a contar con nuestro consentimiento para salvarnos. No te salvará a ti sin ti. Si tú no quieres ser salvado, Dios no te obliga. Por eso la salvación no es obligante, la salvación es una oferta. Y cada uno levanta la mano para decir quiero ser salvado. Es como la imagen de aquellos que están en una piscina nadando. Dios no puede salvar al que no pide ayuda y auxilio. Así es también la obra de la salvación. Pero también termina diciendo Isaías, será un Dios adorado por todas las naciones, no solamente por Israel. Vendrán de todos los lugares a confesar la existencia y el poder del único Dios. Es una mentalidad ya universalista, novedosa en la tradición judía, quienes consideraban que él era el pueblo de Israel, el único consentido, el único privilegiado. Y ya Dios a través del profeta Isaías comienza a abrir el compás. También otros pueblos paganos podrán venir a adorar. Luego en el texto del Evangelio, escuchamos el capítulo séptimo de San Lucas. Aparece una imagen un poco particular de Juan el Bautista, que es uno de los grandes protagonistas del tiempo del Adviento. Juan aunque había recibido una tarea de ser el precursor y preparar el camino para el Mesías y Salvador, tenía un grupo grande de discípulos. Y para darle grandes lecciones y también para él tener las cosas claras, manda una delegación hasta Jesús para que le hicieran la pregunta directa y clara. Juan el Bautista te manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús no le respondió, sí, soy yo, venga, les firmo. Sino que los hizo testigos de una jornada de su labor. Predicando, curando enfermos, expulsando demonios. Luego les dijo, vayan y díganle a Juan lo que aquí han visto y oído. Por eso la experiencia de fe tiene que dejar de ser una razón que le doy a otro para que él la repita a los demás. Cuando la fe se limita a eso, se convierte en una fe demasiado frágil. La experiencia de fe es ir y experimentar con el Señor la jornada de nuestra vida. Ver al Señor presente hablándonos, haciendo obras y signos milagrosos en nuestra existencia para poder ir a contar y a decirle a los demás lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso siempre la fe exige una realidad testimonial. Y así lo va a describir más adelante, sobre todo el libro de los hechos de los apóstoles. En el querigma apostólico siempre está la misma expresión en la boca de Pedro y de Pablo. Y nosotros somos testigos de estas cosas. El que ha sido testigo puede hablar con toda tranquilidad y con toda autoridad. El que no ha sido testigo contará razones a los demás de cosas que oyó. Por eso, una de las últimas, en el buen sentido de la palabra, obsesiones espirituales de San Juan Pablo II antes de morir, era una frase que repetía en todas sus predicaciones y en todas las intervenciones. Es urgente que cada creyente tenga una experiencia personal y un encuentro personal con Cristo resucitado. Eso lo repetía con mucha frecuencia el Papa. ¿Por qué razón? Porque el que se encuentra con el Señor puede hablar con autoridad en su nombre. Y muchos podrán preguntar ¿Y cómo sé yo, Padre, si ya me encontré con el Señor? Y el signo es muy claro. Cuando yo he sentido que mi vida ha cambiado para bien es porque ya ha sucedido ese encuentro mío con el Señor. Pero si yo miro hacia atrás por el retrovisor de mi vida y me doy cuenta que hace 15 años cometía los mismos pecados y hoy hasta más de los mismos del ayer, es porque el encuentro no se ha dado. El que se encuentra con el Señor o cambia para bien o no se ha encontrado con Él. En esto son muy sensatos muchos de nuestros hermanos de iglesias protestantes que tienen la cosa clara y dicen en sus predicaciones, en sus testimonios, yo antes era de tal manera, me encontré con el Señor y ahora he alcanzado llegar a este nivel y soy así. Ese punto de quebre tenemos todos que encontrarlo. El Papa alguna vez, Juan Pablo II reunido con algunos cardenales les dijo contémonos cuándo fue nuestro encuentro personal con Cristo resucitado y un cardenal de los más viejitos en el momento levantó la mano y dijo su santidad yo me encontré con Cristo resucitado como a los 15 años de ser obispo. Ese inmediatamente asumió a todos. Entonces los 15 años antes como obispo ¿qué? ¿Y todos sus años de sacerdocio ¿qué? ¿Y toda su vida de seminario ¿qué? Pues vivía como muchos de nosotros dando razones de cosas que había escuchado pero no de cosas que había experimentado. Por eso nunca es tarde para ese encuentro personal y es necesario a la luz del Evangelio de hoy pedirle al Señor esa gracia ayúdame a encontrarme contigo para que mi vida se transforme y pueda hablar a otros de lo que Dios hace en nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!